Tenemos en la línea a la doctora Jessica Agama y al doctor Juan Luna, médicos del Hospital General de Caos San Lucas y bueno pues nuevamente, ¿qué pasa doctora? Gracias por tomar la llamada, buenas tardes, ellos son médicos obviamente de este hospital y parece que hay problemas nuevamente de flujo ¿Doctora? ¿Me escucha? Sí, 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 aquí estoy Buenas tardes Hola Armando, buenas tardes, muchas gracias por llamarnos Sí, definitivamente este problema pues no es nuevo en nuestra unidad en varias ocasiones hemos tenido que hacer manifestaciones por temas muy similares pero en esta ocasión sí hubo un recorte bastante grande de personal de 14 compañeros de una unidad de 233 empleados y estamos en espera de un próximo recorte de aproximadamente 18 personas que no nos han confirmado las autoridades del hospital pero que por otros medios hemos sabido que se va a llevar a cabo entonces considerando el hospital tan pequeño que tenemos ¿Cuántos médicos y personal de intendencia y en general tiene el hospital general? En general somos 233 empleados en diferentes regímenes de contratación Ajá, tanto de personal médico como colaboradores, enfermeros, intendencia Y a todos, ¿todos están padeciendo el mismo problema? Así es, en esta ocasión fueron 14 compañeros, dos médicos especialistas entre ellos el demás fue administrativo y estamos en espera de que nos confirmen si va a suceder porque aparentemente la lista que continúa es de médicos y enfermeras ¿Estamos hablando de despidos? De vestidos Ajá, ¿y esto es por un recorte de presupuesto? Ellos le llaman autoridad de austeridad un proceso de austeridad por el cual estamos usando a nivel nacional Doctor Juan Luna, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada Ellos le llaman, estamos en un proceso de austeridad una austeridad a nivel de salud que no está justificable a nuestro parecer Al final de cuentas este recorte de personal está afectando no solamente a las personas que fueron despedidas como se comentó en alguna ocasión porque es a las familias que dependen de esas personas para empezar, para nosotros como trabajadores, también como compañeros porque va a aumentar la carga de trabajo y va también a afectar indirectamente para los usuarios, para los pacientes sabemos que hay deficiencias, sabemos que estamos en problemas que no es porque nosotros no queramos atender sino que tenemos mucha carga de trabajo y es lo que queremos crear conciencia que nosotros somos los más vulnerables ahora porque estamos expuestos a mayor trabajo mayor facilidad de equivocarnos que todo el mundo nos podemos equivocar desafortunadamente nosotros que laboramos en el sector salud nuestra equivocación se puede ver traducida en muerte eso es el problema y eso es nuestro miedo ahora es por lo que nosotros estamos haciendo esta lucha queremos que nos escuchen que vean nuestras opiniones escuchar también las opiniones de nuestras autoridades no estamos cerrados a nada y es una... quiero que quede muy claro que ahorita es nada más una manifestación pacífica todas las personas que ustedes ven afuera del Hospital General de Cabo San Lucas son gente que no está laborando eso lo dejamos bien en claro nunca hemos... no estamos nosotros dejando nuestros servicios una vez que nosotros terminamos nuestras ocho horas de trabajo podemos acudir afuera a manifestarnos y es una manifestación 100% pacífica porque también hemos visto eso en las redes que estamos abandonando nuestros trabajos de ninguna forma y nunca lo vamos a hacer de aquí hasta que nuestras autoridades tengan... pues se estén comunicando con nosotros y nos hagan ver qué es lo que está pasando ¿Han tenido ustedes acercamiento con el doctor George Flores que es el Secretario de Salud del Estado? No directamente con él hemos tratado de... lo primero que nosotros hicimos porque es lo que corresponde es acercarnos a nuestro director pero lo único que nos dijo fue que ellos tampoco saben qué ha pasado ellos recibieron la orden de hacer el recorte del personal y que de hecho ellos no tienen ninguna decisión sobre el recorte la orden viene directamente a nivel estatal no sabemos si está a nivel federal y que ellos desconocían la lista y ellos desconocen si hay otra lista o no pero por otros medios hemos sabido que viene otra lista Este... doctor... después de escuchar lo que nos acaba de decir yo los quiero felicitar por estar haciendo este tipo de manifestaciones donde no descuidan su trabajo donde no bloquean donde no hacen ningún daño a terceros porque ese es el tipo de... de expresión que debemos de hacer toda la sociedad y pues sí, así es yo quiero felicitarlos por eso y espero que sean escuchados en sus demandas Sí, esperamos que eso suceda porque realmente nosotros no tenemos una fecha para retirar esa manifestación no queremos bajo ninguna circunstancia hacer un paro laboral total porque sabemos que el servicio que nosotros brindamos es prioritario para la comunidad sí, es como dice el doctor Luna nos interesa que nos escuchen las autoridades que nos resuelvan que esto sea lo más corto posible para que nos podamos reintegrar totalmente a nuestras actividades espero que quede muy claro porque nos han hecho llegar bastantes dudas al respecto no, ningún área consulta externa, vacunas epidemiología urgencias, hospital laboratorios ningún área se ha descuido muy bien y estamos cooperando con esta causa incluso los que estamos formalizados que somos minoría en el hospital pues muy bien pues gracias por tomar esta llamada y bueno, gracias por informarnos de la situación y pues deseamos que pronto este asunto quede aclarado y arreglado sobre todo y que no afecte a primeramente obviamente a los pacientes a las personas que requieren de servicio médico y a los médicos y enfermeros sobre todo las personas que trabajan en el hospital general de Cabo San Lucas gracias a la doctora Agama por la presencia en este programa igual que al doctor Luna muchas gracias muchas gracias